Hola chicos y chicas bienvenidos al canal, hoy les traigo un maquillaje en tonos azul Vamos a aplicar un poco de corrector como base de sombras Estaré tomando este tono azul cielo de la paleta Clean Color Y lo aplicaré en toda mi cuenca y un poquito más arriba, este será mi tono de transición Estaré aplicando este tono en azul, como azul rey Y lo voy a aplicar en toda la uva externa, extendiéndolo un poquito hacia mi lagrimal Y esto para darle un poquito de profundidad, ya que solamente voy a utilizar estos dos tonos Está bastante sencillo este maquillaje, muy muy facilito de realizar Y estas son las dos sombritas que voy a utilizar Este azul lo tomé de un sexteto de una paletita de Adara Ahora voy a tomar una brocha limpia y simplemente voy a difuminar estos dos tonos No voy a subir tanto el azul más oscurito Porque no quiero que pierda el tono de transición que fue el azul cielo Y simplemente voy a difuminar ambos y no lo voy a subir tanto Y ahora voy a tomar este jumbo blanco Y voy a estarlo aplicando como si fuera un tipo cut crease, pero no lo es Y no voy a darle forma tan precisa, ya que voy a aplicar una sombra blanca encima de este jumbo blanco Ahora voy a estar aplicando esta sombra blanca que la tomé del cuarteto de Bisú No recuerdo el número, pero se los dejaré en la cajita de información Y lo estaré aplicando con esta brochita sintética Voy a tomar de nuevo el tono azul, el más oscurito Y voy a estarlo aplicando sobre todo ese jumbo blanco que aplicamos Bueno, más bien solamente en la cuenca De esta forma Y voy a estar difuminando la sombra blanca con este azul Para que no se vea una línea como que muy marcada ahí Y luzca más bonito este maquillaje Y ahora voy a aplicar un glitter Este glitter es bastante bonito Es de la marca de Bisú Es el número 25 Voy a estarlo aplicando en la cuenca Y voy a tomar una generosa cantidad, chicas Porque me encanta muchísimo el glitter Y voy a aplicarlo de esta forma con mi pegamento para glitter Estaré aplicando estas pestañas muy muy dramáticas, chicas Aplicando un poco de máscara de pestañas para limpiarlas Porque pues cayó bastante sombra en esta zona Y pues hay que limpiarlas Y así han quedado las pestañas, chicas Están bastante bonitas Y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito de sombra De la primera que aplicamos, el tono de transición Y lo voy a estar aplicando en mis pestañas inferiores Y a difuminarlo muy bien y a conectarlo con el azul de la uva externa Y ahora para darle un poco de profundidad a este look Y un poquito más de dramatismo Voy a estar aplicando el tono azul más oscuro El segundo tono que aplicamos Y voy a estarlo conectando con mi uva externa Y voy a estarlo difuminando muy muy bien con esta brochita compacta Ahora voy a tomar para la línea de agua este lápiz blanco de la marca de NYX Y voy a estarlo aplicando sobre toda mi línea de agua Para hacer mi ojo un poco más grande Y pues darle, no sé, como que... Aparte de hacerlo más grande, más coqueto Voy a darle más luz a este maquillaje azul Estaré aplicando esta máscara de pestañas Para darle este toquecito coqueto a estos ojitos azules Para dar luz al huesito de mi ceja Voy a estar aplicando un tono gris O un tono, mejor dicho, un tono plata Y voy a estarlo aplicando en el resito de la ceja Para darle este glow que le hacía falta a este look Hay que iluminar el resito de la ceja Voy a aplicar un poco de iluminador Este es el iluminador de Julia Sánchez Y voy a estarlo aplicando sobre mi nariz Y el perique de mi nariz También estaré aplicando un poquito de iluminador En las zonas altas de mi rostro Para que se vea más coqueto Voy a aplicar un poquito de blush Estaré sonriendo para marcar esas manzanitas Voy a aplicar estos tintamate Uno es de Essica y el otro es de Adara Voy a estar aplicando este hidracolor de Essica Es un tono como rosita Está un poco fuerte Pero ahorita vamos a bajarle el tono Voy a bajarle tantito el tono rosado A este pintamate Porque siento que se ve demasiado fuerte Para este look Yo quería como que quedara un poquito más nude Pero con un toquecito muy sutil rosado Es por eso que decidí hacer la mezcla de ambos Y este es el look ya terminado chicas Quise quedarme con mi cabello natural Porque siento que lo maltrato bastante Cuando me lo plancho Así es que pues decidí hacerles este video hoy así Y pues siento que es un maquillaje bastante fácil Muy muy facilito para recrear Y pues yo me despido chicas Muchísimas gracias por su tiempo Por ver este video Espero tu suscripción Si eres nueva por aquí Dale like también Y pues nos vemos pronto en el siguiente video chicas Bye bye